Paquete para Peggy. Paquete para la Peggy. Peggy, paquetito. ¿Tienes un paquete? ¿Tienes Peggy? ¿Eh? ¿Es un paquetito para ti? ¿Eh? ¡Hala! ¿Qué será? Vamos. ¡Hala! Tienes una camita nueva. ¿Eh? A ver, ¿qué será? ¿Qué será? ¡Vamos! ¿Qué es? A ver, ¿qué es? ¡Hala! ¡Hala, qué bien! ¿Esto qué es? ¡Ah! Mira, esto para que lo muerdas. Guapa. ¡Qué guapa es! ¿Te ha gustado el regalito, eh? ¡Hola! Venga, vamos a saludar a los gatitos. ¿Eh? ¡Sí! ¡Vamos! ¡No! ¡Ay, qué malo! ¡No! A ver, ¿qué hay aquí? ¡Hay más gatitos aquí! ¡Huelas, pirancita! No huelas, eso no, eso no, eso no, eso no, eso es basura. Muy bien, muy bien. ¡Vamos, vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos! 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 y otro amigo ahí Oiee! Oiee! Aiga, disteus, eh?